Macrón Macrón, tú eres un Macrón En el barrio que tú vives, comenta por donde quiera Que eres tremendo Macrón y tu mujer tortillera Un amigo que tú tienes, se metió en tu habitación Se acostó con tu mujer, convirtiéndote en Macrón Y, y, y Macrón, tú eres un Macrón 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 La amiga de tu mujer, se la pasa comentando Que tu mujer te la pega, y juega pa' los dos bandos Te la pega con Marcierre, y con él de la bodega Mi padre, es que tu mujer, te la pega con cualquiera Macrón, tú eres un Macrón 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 Macrón, tú eres un Macrón, tú eres un Macrón 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 Macron, tú eres un Macron Ese niño que tú tienes, es lindo como un capullo Pero la gente comenta que ese muchacho no es tuyo Pa' dormir con tu mujer, te da tu palo de vino Y después te va a lamber, a donde come el vecino Macron, tú eres un Macron 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 Y tú sabes cómo le dicen a ella ¡Ja, ja, ja! ¡Cajo fuerte! Porque todo el que le conoce la combinación la abre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, hoy! Pero tú eres quien nos dices Y también le dicen ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!